¿Qué es la tecnología de la tecnología? Lo que está ocurriendo en la tecnología nos están afectando políticamente casi más que ninguna otra cuestión ideológica ahora mismo. Y de nuevo, repito, parece que es como si lloviera. Simplemente llueve, sacas un paraguas, no puedes hacer otra cosa, pero llueve, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero, repito, esa tecnología la estamos desplegando humanos de una cierta manera y podría ser peor. Hoy vamos a dedicar un poquito de rato a esto. Entonces, me gustaría, como os decía al principio, también que pusierais vuestro contrapeso. Mi historia es una historia y es un cuento de una cierta manera y otros os puede gustar o no gustar. Y conviene que hagáis vuestros comentarios aquí y allá, o bien para aclarar o simplemente para decir, mira, yo creo que eso es de esta otra manera o cualquier otra cosa. Pero sí que es muy importante que no lo veáis en plan bueno, malo, blanco o negro. No es eso de lo que estamos hablando. No estamos diciendo que haya cosas malas. Mucho de lo que hay aquí os podrá parecer a unos bien, a otros mal. No es esa la cuestión. La cuestión es, ¿la gente en general es consciente de ello? Porque si eres consciente, luego ya tú te puedes posicionar y tú verás si eso te gusta, si no te gusta y podrás al final tener un discurso alrededor de ello y apoyarlo o ponerte lo que quieras. Pero no considerarás que es un fenómeno de la naturaleza. Igual que nadie considera que tenga sentido oponerse a los huracanes, puedes manejarlos, pero no tiene sentido hacer una manifestación contra los huracanes. Si tienes sentido oponerse a estas cosas si no te gustan o apoyarlas si te gustan. Y ese es el tipo de razonamiento que yo creo que es más productivo. Mucho más hay si es bueno o es malo. Porque con todas estas cosas que vamos a ver, pues claro, tienen efectos que algunos son positivos, otros son negativos y depende a quién le preguntes. Habrá quien verá efectos positivos donde otro ve efectos negativos. Esa parte, siendo importante, no es la que más relevante me parece a mí aquí. La que me parece más relevante es la discusión sobre, bueno, esas cosas las has pensado alguna vez, las has tenido en cuenta, cómo pueden afectarte y sobre todo a la gente de vuestro entorno y en particular vuestros alumnos, aunque hayan nacido con esas tecnologías, estas cosas alguna vez han reflexionado sobre ellas. Daros cuenta de que ahora tenemos generaciones enteras que nunca han visto otra cosa que estas tecnologías. Para ellos esto es todavía mucho más natural que para nosotros. Y la capacidad que tienen de cuestionarlo, por lo tanto, es mucho menor, porque no han vivido en otro mundo donde eso no era así. Nosotros sabemos, por ejemplo, que se puede vivir sin móvil. Bueno, algunos nos acordamos un poco todavía. Pero claro, la gente que ahora es joven, los que estéis teniendo vosotros como alumnos, les cuesta mucho entenderlo. Igual que a mí cuando yo hacía la carrera me costaba mucho entender que se pudiera vivir sin fotocopias. ¿Cómo la gente podía hacer una carrera sin fotocopias? Pues daros cuenta que ellos están en esa situación donde les es muy difícil discutir lo que ven, porque ellos han nacido con ello y no han estado expuestos nunca a otro mundo. Necesitan que les ayudemos. Y ser conscientes de lo poco que vosotros mismos, o quizás vosotros personalmente no, pero vuestro entorno se plantea estas cosas. Bien, vamos a empezar por ejemplos, porque normalmente las cosas se entienden mejor con ejemplos. Los servicios de comunicación, todos los manejáis. No sé si alguna vez habéis pensado desde este punto de vista o os lo han contado desde este punto de vista, pero los servicios de comunicación pueden ser de muchas maneras. Por ejemplo, casi todos los que usamos hoy día en el móvil son de este estilo. Son los que se suelen llamar servicios centralizados. Los proporciona una sola empresa y para intercomunicarte puedes intercomunicarte solo con las cosas de esa empresa. A veces se puede hacer truquillos por aquí o por allá, pero en general, si tú quieres hablar con alguien que está, por ejemplo, no sé, en WhatsApp, pues necesitas WhatsApp y necesitas descargado. Vale, es gratis, vale, se lo puede instalar cualquiera, pero si por lo que sea a ti te gusta Telegram, que es otro, pues no puedes. Tienes que instalarte WhatsApp. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Esos sistemas se llaman centralizados. Y repito, hay una empresa típicamente que controla el servicio y si quieres hablar con alguien que utilice ese servicio, tienes que tener las herramientas de esa empresa y ninguna otra. Hay otros tipos de ellos que también conocéis, que son los que se suelen llamar federados. Tienen múltiples proveedores que interoperan entre sí. Por ejemplo, el correo electrónico o el teléfono. Tú pues tienes un teléfono o una compañía, ni sé cuál es, pero tú me quieres llamar, me llamas, pones el número y yo recibo tu llamada, aunque esté en otra compañía diferente. Porque el servicio interopera entre distintas compañías. El correo electrónico es igual. Daros cuenta que ahí no hay una sola compañía que controle todo el servicio, sino que hay multitud de compañías que compiten de alguna manera en el mercado, pues por dar servicios, no sé qué. Y luego cada cliente, digamos, elige una de ellas y puede trabajar con una de ellas. Hay otro tipo de servicios todavía que son los que se llaman extremo a extremo, donde no hay proveedores en realidad. Directamente tu ordenador o tu móvil se conecta con el de la otra persona con la que quieres hablar e intercambias información, mensajes, lo que sea. Por ejemplo, la parte más conocida de su últimamente se llama UBRTC, que es un protocolo para hacerlo entre navegadores directamente. Tu navegador de internet se conecta con el del otro y puedes hacer videoconferencia, mandar mensajes o lo que sea. Y hay aplicaciones directamente que te permiten hacer esas cosas. Daros cuenta que estas tres permiten básicamente lo mismo. Y de hecho tenemos implementaciones de los tres. Por ejemplo, el correo hoy día es federado, pero el correo nació como centralizado. Los primeros sistemas de correo electrónico en los años 80 eran empresas que daban un servicio de correo electrónico y solo se podía hablar con esa empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, Compusar llegó a tener millones de suscriptores. Era gente donde yo podía dejar algo en un buzón de Compusar si estaba en Compusar. Entonces la gente podía intercomunicarse mientras estaba dentro de la misma empresa. En los 90 eso cambió y el servicio pasó a ser fundamentalmente federado, porque venía de internet, de otra historia, donde ahí el servicio era federado y no sé qué. Los servicios de mensajería, pues durante mucho tiempo han sido federados, porque mandabas SMS y los SMS los mandabas con tu compañía de móviles y llegaban a cualquier otra compañía de móviles, pero hoy día son centralizados. La mayoría de los que usáis, pensadlo, son centralizados. Y los servicios extremo a extremo son posibles desde hace muy poco tiempo, bueno, salvo algunos casos muy concretos. ¿A alguien se le ocurre un caso de servicio extremo a extremo sin proveedores para comunicarse que si eras un poco amateur y tal y te gustaba un poco la tecnología, podías aplicar desde al menos los años 20? Los radioaficionados, efectivamente. Los radioaficionados, pensadlo un momento, no necesitas permiso de nadie, tú te comunicas directamente a extremo a extremo, no hay ninguna empresa intermediadora y tú dices lo que quieres y escuchas lo que te dé la gana. Hay ciertas reglas para que la gente pueda hablar y nadie ocupe un canal no sé qué y la gente normalmente la respeta. Ese es uno de los primeros servicios extremo a extremo de cobertura global que hemos tenido. Hoy tenemos muchos más, la mayoría basados en internet. Fijaros en estas preguntas de aquí. ¿Por qué uno normalmente piensa en ellos desde el punto de vista técnico? Dice, bueno, si me vale para enviar mensajes, ¿qué más me da como sea? No, tienen implicaciones muy grandes. Por ejemplo, ¿cuál de ellos se puede controlar mejor? Imaginaros que en un cierto sistema, por lo que sea, quieres dejar gente excluida de la comunicación. ¿En cuál de ellos es más fácil excluir a alguien? Pues obviamente en el primero. En el segundo, con dificultades, pero también podrías. Bastaría con que la gente que actúe en tu territorio, por ejemplo, les ponga regulaciones para que no hagan o hagan cierta cosa. Por ejemplo, pasa en gobiernos totalitarios. En el primero basta con que una empresa lo decida. Y uno piensa, eso es ciencia ficción. Mirar en la red información sobre gente a la que le han quitado su cuenta de Google. Y pensar un momento, y de donde digo Google, digo la que queráis. Pero imaginaos en Google. Y pensar, de repente, todas las cosas que te pasan y cómo te quedas excluido, en muchos casos, de tu propia información. Que está en tu cuenta y ya no puedes acceder a ella. Entonces, daros cuenta que cada uno de ellos tiene niveles distintos. Obviamente aquí es muy difícil de hacer. Entonces, daros cuenta que, por ejemplo, si yo estoy interesado en controlar la comunicación. Imaginaos, yo soy un estado, una empresa, interesado en controlar la comunicación. Obviamente voy a preferir este método y si no pudiera, pues voy a tratar de ir con este. Si yo estoy interesado en ver en cuál se puede innovar mejor, por el contrario. ¿Cuál puede haber más innovación? Pues típicamente suele situarse cuanto más abajo mejor. Porque cualquiera puede innovar sin necesidad de que una empresa le deje. O de que alguien le deje, por así decir. Por ejemplo, si tú quieres hacer un servicio de mensajería nuevo, ya es extremo a extremo. Y quieres meter dentro de él no sé qué cosa nueva. Pues no tienes que conseguir que, por ejemplo, Whatsapp te dé permiso. Simplemente lo implementas y si tiene éxito la gente lo usará y ya está. Entonces, nuevamente se considera que los que están más hacia abajo tienen más capacidad de innovación. Y por último, ¿cuál se puede adaptar mejor? Por ejemplo, ¿cuál podemos adaptar mejor a discapacitados? Pues de nuevo, típicamente cuanto más abajo mejor. Aquí arriba requiere que Whatsapp adapte su aplicación a discapacitados, por ejemplo. Si no la adapta, muy malamente, porque no te puedes conectar a Whatsapp de otra manera, entre comillas, legal, aunque haya forma de hacerlo. Entonces, daros cuenta que eso quiere decir que, en realidad, el modelo que tengamos tiene implicaciones serias. Tiene implicaciones serias, por ejemplo, si eres ciego. O tiene implicaciones serias si estás en un país donde hay alguien que trata de tener un control político fuerte sobre el país. O si eres un disidente, por ejemplo. O, en muchos otros casos, simplemente si has tenido la mala suerte y que tal compañía te haya cerrado las cuentas y, por lo que sea, no te las quiere volver a abrir. Pues daros cuenta que, en cualquiera de esos casos, las implicaciones son diferentes, pero muy raramente se piensa desde este punto de vista. ¿Quién puede cambiar el software de mi coche? Daros cuenta que el coche de la mayoría de vosotros hoy día tendrá una gran cantidad de software. Los coches que se están vendiendo ahora de gama alta tienen como 40 o 50 millones de líneas de código, probablemente más. Pero un coche de hace 10 años ya tiene varios cientos de miles de líneas de código. Y, de hecho, cuando tú lo llevas a la revisión anual, típicamente le cambian el software, diciéndotelo sin decírselo. Y le ponen o no le ponen cosas. Pero daros cuenta que vamos a un mundo donde el software del coche cada vez va a hacer más cosas. Y, de hecho, vamos a un mundo donde si todo va por el camino que parece que va, tendremos coches que se conducirán solos. Entonces habrá que tomar decisiones muy serias. Por ejemplo, ¿quién va a poder reparar el coche cuando esté estropeado? Hoy día ya necesitan los talleres tener maquinaria, digamos, software, que les da la empresa del coche, para poder realmente ver diagnósticos del coche, ver qué le pasa, no sé qué. Pero ¿quién va a poder realmente arreglar un error software, por ejemplo, del coche? El coche en tales y cuales condiciones resulta que me da un indicador mal. O cosas más graves, como un motor se para. Pues ¿quién puede arreglar el software? Nadie más. Quizás estamos empezando a ver que los talleres independientes, tal como los conocemos, pues desaparecen. ¿Quién va a poder adaptarlo a mis necesidades? Aparte del fabricante. Y, sobre todo, ¿qué va a pasar si al fabricante no le interesa? Y por adaptarlo a mis necesidades, de nuevo, repito, hay muchas cosas. Cualquier cosa que al fabricante no se le ha ocurrido. El ejemplo más típico aquí es pensar en los discapacitados. Pero no solo. Hay muchos temas que son de comodidad, de cualquier otra cosa. Y dados cuenta que están hechos de software. Y estoy hablando de cualquier aspecto software del coche. Y resulta que el software es algo completamente maleable. No hay ningún motivo técnico para no poderlo cambiar. Pero claro, solo puede cambiar quien tiene acceso a él. En el caso de los coches, el fabricante. Y este es todavía más importante. ¿Cómo se comporta el coche? ¿Y cómo se comporta el coche? Dentro de muy poco va a incluir, ¿mi coche puede matarme? ¿En qué situaciones podría un coche querer matarte? Pensadlo un momento. Situaciones que además consideramos hasta lógicas. Y no quiero decir que nadie quiera o tenga nada en contra de vosotros personalmente, pero ¿en qué condiciones un coche podría decir, no tengo que matar al conductor? ¿Qué os parece? ¿Perdón? Efectivamente. Caso típico. Voy por una carretera a 120 y así me cruza delante un niño. Y el coche tiene que tomar la decisión de freno en seco y salvo al niño, pero me cargo al otro porque sé que el cinturón no va a resistir, no sé yo no sé cuántos. O pego un volantazo para un lado y me cargo al conductor o mato al niño. Esas decisiones las personas las están tomando habitualmente cuando se les presentan eso por delante. Pero si el coche se conduce solo, la va a tomar el coche por ti. Es más, habrá situaciones donde tenga que decidir entre mato al niño o mato a los cinco que van por la acera, porque tengo que tirar por un lado o para otro, aparte de cargarme al conductor. Claro. De una línea de código o de un sistema de entrenamiento, porque esto típicamente hoy día se hace entrenando el programa con casos y cosas por el estilo, pero al final va a depender de algo. Y el coche va a tener que tomar esa decisión. Como sociedad vamos a ser capaces de tener una discusión madura sobre cómo hacer eso, por ejemplo. ¿Va a haber gente que va a querer comprar un coche que le pueda matar en un momento dado? Lo cual nos va a llevar quizás a situaciones donde los coches en caso de problemas siempre quieran salvar al conductor. Porque si no la gente no va a comprar los coches. ¿Como sociedad queremos eso? No digo que sea fácil decidirlo, pero digo que es el tipo de problemas que nos estamos encontrando ya. Problemas de esos, por cierto, ya se plantean en aviónica. Que en aviónica ese tipo de cosas ya se están decidiendo, o al menos cierto tipo de cosas relacionadas con esas. Otra más interesante, ¿puedo ser trazado en mis viajes? Ser trazado en mis viajes es muy interesante. Porque por ejemplo, si tengo una avería, pues inmediatamente sabe dónde estoy y cosas por el estilo. Pero ¿quiero ser trazado en mis viajes? Pensad un momento en todos tus viajes. Es más, ¿y si el fabricante quiere trazarme sin decírmelo? ¿Cómo voy a saber yo siquiera que lo está haciendo? ¿Cómo voy a saber qué hace con esa información? Y por último, ya lo he comentado antes, ¿voy a poder reparar mi propio coche? ¿O voy a poder hacerle cambios? Daros cuenta que esto último, por ejemplo, ya nos pasa con muchos aparatos, con los móviles, por ejemplo. Es muy difícil reparar un móvil si tiene un problema de soporte. Y no quiere decir que no se pueda. De hecho, si tú sabes programar, y muchos sabéis, pues podrías probablemente arreglarlo. Y sin embargo, prácticamente en ningún móvil se pueden hacer esas cosas.